Pude llegar a hacer las pruebas libres, los entrenos del día viernes y sábado y bueno la clasificación. Pude encontrar más o menos la moto, clasifique cuarto, ahí a unas décimas del tercero y del segundo, el primero bueno estaba un poquito más lejos y bueno largamos el domingo, bueno probamos otras cosas en el tanque lleno el domingo pero no no funcionaron así que volvimos a lo anterior, bueno largue bien, en la primera vuelta ya estaba segundo en mi categoría, y bueno cuando pasó la primera vuelta por la recta me estiré mucho el frenaje en la 1 para poder pasar por afuera, me estiré para poder acercarme al que venía primero y saliendo de la 1 pasarlo y bueno estiré mucho, el Kiva delante estiró bastante y también se pasó más o menos de la mitad de de la mitad del asfalto, ya iba medio pasado y yo venía mucho más fuerte y me tuve que abrir porque si no me lo tragaba y me abrí más afuera y agarré lo sucio y bueno y me caí, pero bueno no me vine amargado porque me vine contento porque pude encontrar la moto que bueno no estábamos corriendo nosotros por el tema de el campeonato que habían hecho que eran todas las fechas en Buenos Aires y bueno no íbamos a correr y decidieron la fecha pasada a salir que fue en el Vichicún y decidimos empezar a correr en Argentina, así que bueno perdí ese ese feeling de ir cuerpo a cuerpo con otro corredor y bueno en San Juan no lo encontraba y bueno y ahora ya en San Nicolás lo volví a encontrar así que bueno me vine bien por eso y bueno tampoco porque me golpeé, no me golpeé, sigo con los dolores de la caída de la bici pero bueno me vine bien, lo bueno que tampoco se rompió mucho la moto nada más carenado así bueno ya estamos trabajando en el equipo ya acomodándolo para bueno ponernos a entrenar firme y bueno y preparando fuerte para la última que es en diciembre en Buenos Aires